Hoy no me importa que ocurra en tu alma, lo siento pero me da igual que nadie me culpe si apago la alarma y a un sueño me despertara es cuestión de desaprender las rutinas que me hacen mal Hoy me permito que todas mis dudas definan por fin lo que soy No necesito un libro de autoayuda, para eso ya existe el Playboy Siento que me cansé de ser tan yo mismo que quiero estar Atento, dispuesto a aprovechar mi momento Cambiando de lugar el acento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento Da igual si sale mal, yo lo intento Y si a alguien le molesta, lo siento Ya no me pienso abandonar Que la lluvia me inunde la boca Que yo no la pienso secar No te confundas, odio esa movida de soñándolo lo lograrás Hay gente cojonuda que sufre en la vida Y esto no va de luchar, solo hablo de aprovechar Cada instante para seguir Atento, dispuesto a aprovechar mi momento Cambiando de lugar el acento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento Da igual si sale mal, yo lo intento Y si a alguien le molesta, lo siento Ya no me pienso abandonar A veces el momento más simple Se convierte, se convierte en el mejor Quizá todo lo que existe surgió de un error Por eso sigo atento Dispuesto a aprovechar mi momento Cambiando de lugar el acento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento Da igual si sale mal, yo lo intento Y si a alguien le molesta, lo siento Ya no me pienso abandonar Atento, dispuesto a aprovechar mi momento Cambiando de lugar el acento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento Que el mundo tenga claro que vengo a por más convencido y atento